Y esto es para ti, chiquitita Muy despacio, pasa las horas a ti Y mi vida sigue vacía A esperanza que diera fuerza mi alma Se derrumbó por tu ignorancia la vida Te recordaré por tus besos, tus manos, tus palabras, tus sonrisas, tus labios, tu mirada Tu presencia en los peores momentos de mi vida Ese beso que llenara mi alma vacía Te recordaré por los bellos momentos, experiencias de tu vida, experiencias de la mía Te abrazo tu falta de amor que yo traté de llenar con mi amor en tu vida De mi cuerpo borraré tu nombre sin miedo Porque volveré a decir lo que siento Si pensé que serías mía ese día Me equivoqué, el amor es cruel, no se olvida Te recordaré por tus besos, tus manos, tus palabras, tus sonrisas, tus labios, tu mirada Tu presencia en los peores momentos de mi vida Y ese beso que llenara mi alma vacía Te recordaré por los bellos momentos, experiencias de tu vida, experiencias de la mía Te abrazo tu falta de amor que yo traté de llenar con mi amor en tu vida Música Música Música